buenos días buenas tardes o buenas noches me he pelado una poquita esto no es sorpresa si ya me sigue por instagram pero si solo me sigue por youtube y es el color lo he mantenido igual aunque no sé si esto ya lo tenía cuando estaba grabando hace tanto que no grabo bueno me puse violín en la parte inferior bueno o mitad más o menos y el país rojo normal para arriba hacía mucho que no estaba con el pelo corto y hoy voy a aprovechar que pedí una herramienta que nunca he probado y como la quiero estrenar pues digo venga vamos a poner la prueba vamos a ver si para mi tipo de pelo funciona tan bien como funciona en el pelo de alma porque ha sido la culpable de que me entren ganas de probarlo se trata de este rizador de la marca y de italian design juraría que el modelo es my tulip es un rizador de lo que se introduce es el pelo dentro de la máquina lo recoge directamente y hace un rizo unos bucles muy preciosos dependiendo de cuánto tiempo lo mantenga el pelo más marcado o menos alma tiene el pelo muy finito y mucha menos cantidad que yo entonces creo que es muy interesante ver si para mi tipo de pelo también funciona bien que es mucha cantidad mucha cantidad y grueso me lo lavé ayer esta es la pinta que tiene sin nada secado al aire desde hace unos años para acá pues tengo más honditas de lo que tenía normalmente pero bueno por aquí normalmente suele estar más bien liso y cada parte va a su puñetera bola yo no me suele hacer nada vale por no tener no tengo ni una plancha de pelo buena la mía regulín tardó muchísimo me aburro prefiero hacer otras cosas con mi tiempo entonces no suelo utilizar herramientas de este estilo y se me ha olvidado el protector térmico buen seco buen seco obviamente con wayne seco quería decir one seco tengo este protector que es el que me he pillado alguna que otra vez de la marca del iplus en mercadona no lo suelo utilizar mucho ya digo que es lo hace yo muchas cosas tengo por aquí el aparato con su cable europeo una vez que lo enchufe pues le doy al botón de encender yo lo voy a poner en 190 porque con el pelo tan grueso creo que va a ser necesario con estos dos botones controlamos si gira para la izquierda o gira para la derecha con el pelo largo ni de coña me lo habría comprado porque este tubo a mí no me hace nada es que no me habría recogido el pelo creo yo no lo sé pero como tengo el pelo cortito pues digo venga vamos a probarlo yo creo que voy a tener que hacer 500 secciones en el pelo sólo tengo pinzas para cuatro y voy a tener que coger mechones muy pequeños creo que había tardado una barbaridad pero bueno vamos a probarlo la verdad es que por el precio en el que salió el primer dispositivo de este estilo que era más de 200 euros ni de coña me lo iba a coger sin probarlo 50 me sigue pareciendo una barbaridad para mí que no he probado ninguno de estos 25 como me ha costado este pues perfecto dejo abajo el enlace el mismo que tenía alma no sé si era afiliado o no la verdad pero es que aparte yo localicé un código de descuento por google así que también lo dejo en la cajita de información por si te lo quieres pilla y probarlo para que salga 25 en vez de 30 mi amiga paula que la maquillé el otro día para una boda se trajo y lo dejó aquí un rizador que ella tiene desde hace muchos años que tiene como una guía para hacerte el riso o sea es como los típicos tubos pero que tiene una guía lo podría coger pero no me apetece y es como mucho más fácil porque sabes dónde colocar el pelo ese nunca había visto tampoco pero bueno vamos a probar este y si eso por le pido a paula un día que me deje el otro voy a encenderlo hay que me asustó que hay que mantenerlo presionado para que se encienda no vale contarle nada más bueno yo creo que va a estar parpadeando hasta que alcance la temperatura entonces se quedará encendido y eso querrá decir que ya lo podemos utilizar algo bueno de este también con respecto a los otros solo con el tubo es que esto está frío no se va a calentar según comentaba alma lo que yo veo que aquí más me interesa aparte de la temperatura que en 10 segundos supuestamente puede hacer los rizos los bucles la parte donde coge los rizos del cabezal es de 80 milímetros trabaja 20 vatios 2 metros de longitud del enchufe vale pues voy a coger secciones me voy a quitar toda la parte pelirroja esta pieza no me coge ni la parte pelirroja esto se va a soltar en cero coma me voy a quitar los pendientes me he pedido un calendario de adviento de uñas este año al final no voy a hacer yo si me sigues por instagram sabes que el año pasado hice un calendario de adviento yo a mí misma eso es mucha pasta y me ha costado que gastarme lo que cuesta el calendario de adviento que me he comprado pero me apetecía mucho así que al final pues lo he pillado me traído un peine por si era necesario para divisiones y demás y el cepillo que yo estoy utilizando actualmente es de la marca olivia garden esto se ha calentado ya la verdad que es bastante rápido 190 si lo acercas por aquí hay calor esto está caliente te quema no pero está caliente siento miedo sí si pulsas es un poco extraño mantiene como un poco y ya se para ruby huye y mi cara también está protegida contra el calor a me pica los dos tenemos que esperar a que se seque un poco esto estoy nerviosa si no sé para dónde quiero que gire pues también que si quiero que gire para allá la onda me la va a hacer para atrás no yo creo que si lo meto por aquí y ahora no sé para dónde le tenía que dar 2 3 4 5 6 7 8 pues esto no ha hecho mucho aquí más tengo que esperar más no ponía 10 segundos esto no puede ser mucha cantidad de pelo por favor me niego tío es que como tenga que meter menos cantidad de pelo que eso no termino nunca o tiene que ser quizás más cantidad de pelo voy a probar con este mechón 4 5 6 7 8 9 y 10 2 3 y 4 a ver este si es más bonito vamos a intentarlo otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 con más pelo queda mejor 1 2 me quemo 3 4 5 vale a ver hay que entender también una cosa yo soy muy sensible al calor no me estaba quemando obviamente y un poco más y un poco más y un poco más y un poco más que guay tampoco es que esta zona de abajo tan chica merezca la pena rizarla creo yo que no se va a ver mucho yo creo que esta zona así de esta nueva voy a rizar y ahora aquí le voy a cambiar y hacerlo así y aquí yo cogería más cabello 8 ayudamos con el pelo o sea con los dedos está guay como tiene como un cepillo que gira ayuda a coger el pelo da igual como los metas no sé trabajar en espejo y creo que me voy a poner el ipad vídeos y me lo voy a hacer tranquilamente empezará una y 10 el cepillado lo tendría que haber hecho antes estas son unas primeras impresiones de una persona no tiene idea de utilizar estos cacharros o sea por favor puede ser más bonito el bucle creo que me voy a pillar un guante de estos parcalos no es que esté muy caliente pero es que yo soy muy delicada el pitidito esto que tienen estos aparatos me pone muy nerviosa ha cogido mucho mechón de pelo no sé cómo hacerme la parte de atrás creo que algo importante es no meter el pelo así agurruñado sino cepillarlo y separarlo así por la corta experiencia que me está dando esta vez que lo estoy utilizando si se queda muchísimo mejor esta parte no sé cómo manejarla muy bien pero yo creo que eso será práctica literalmente estoy dejando el pelo 10 segundos y después de un poco arrugado con mi mano unos 4 segundos me está resultando muy fácil y yo creo que lo que más me gusta es que con un cono yo tendría que estar dándole vueltas es que soy muy pardilla para estas cosas y esto lo cómodo es que yo una vez que veo que más o menos está dentro le doy al botón y si me lo recoge o sea si me tira pues yo suelto y ya sé que está dentro o sea es que me parece súper súper cómodo para las patosas y bueno pues aquí tenemos un ejemplo de qué pasaría si se lía un poco el pelo no me lo ha dejado pillado pero yo he ido notando como que lo estaba cogiendo muy raro para que sepáis que no pasa nada así coge no sé qué ha pasado que creo que ha cogido un montón de pelo que yo no quería meter pero que lo ha cogido de alguna parte y lo introducido entonces claro se ha empezado a liar un poquillo la cosa voy a cepillarlo qué le pasa lo pongo por otro lado el primer plano que quería y ahora vamos a empezar ahora pregunta conocéis un protector que confía y 100% en él porque este creo que está facilitando que se encrespe muchísimo más el pelo cojo una textura que todavía no utilizo este aparato y ya noto el pelo con una textura muy rara que se la da el protector vaya me cago en la puta que esto lo hago yo si queréis tengo la sensación de que por detrás está hecho una mierda bueno es verdad que comenta alma que como al final te está haciendo los rizos se te está acortando un poco la largura es fácil identificar lo que se te ha quedado sin rizar ahora lo que voy a hacer es es que no me sé los órdenes soy muy mala para esto creo que voy a coger un poquito de aceite y lo voy a abrir que se está pegando un montón la máscara de pestañas estoy probando una nueva esto es que le tendría que dar con la plancha pero es que yo me corté el flequillo para ponerme así pero esto nunca va a suceder porque mi flequillo nunca se va a quedar recto así que al final lo tengo abierto en dos o me lo pongo hacia un lado que eso más o menos si se queda aunque hoy no quiere por supuesto aceite y lo abro entonces hacemos eso como nunca me he rizado no sé qué hacer ahora con este pedazo un montón de volumen ahora vengo un segundito cuanto se me cae el pelo mucho 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 menos mal que lo habéis visto como he terminado y así se ha quedado después de aplicar el aceite creía que estaba grabando pero en algún momento se ha cortado y me ha abierto un poco no sé si esto lo hago bien o no es que como no lo hago nunca pero bueno el caso veis que sí que funciona que lo riza que lo deja súper chulo tanto en pelo fino como tiene alma como en pelo grueso que las secciones me ha sorprendido no tienen que ser tan pequeñas como yo pensaba que iban a tener que ser así que estoy muy contenta a ese momento tiempo en el ojo empecé justo a la una y diez con el pelo y son las dos y cinco o sea que casi una hora no lo más rápido del mundo pero es que yo creo que cualquier otra herramienta que utilizase sería mucho más tiempo por eso nunca me he hecho cosas en el pelo yo a mí misma de todas formas la primera vez que lo utilizo yo creo que conforme vaya utilizando más voy a aprender pero desde luego sí que funciona estoy muy contenta por 25 euros del tirón te digo que lo pruebes y no sabes si te gusta o no y si ya utiliza alguno de estos lo aprueba en algún momento pues yo creo que éste está muy guay es el único que probado pero me ha gustado muchísimo creo que lo que utilizar más veces y la verdad que estoy muy contenta estoy muy sorprendida estaba muy hecha la idea haber perdido 26 euros o que fuese un producto que fuese utilizar con otras personas y no conmigo pero si me veo utilizando lo más del tirón es lo único que este protector no me termina de convencer así que si conoces alguno por favor me vendría muy bien tu recomendación a mí me suele durar más o menos bien o sea yo creo que mañana el pelo tendré más o menos también ondulado todavía lo que pasa es que a mí me dura mucho limpio o sea yo me lo lavo mejor a los 45 días y no creo que vaya a durar tanto pero aún así tío está súper guay en comparación como tenía el pelo antes por favor muchísimo mejor estoy muy contenta muy guay si te ha gustado el vídeo por favor dale like recuerda suscribirte si no lo has hecho anteriormente para ver vídeos como este como muchos otros uno de los próximos va a ser sobre uñas si no se me va la olla coméntame si tienes algún aparato de este estilo ya digo que yo he probado algún que otro rulito cono solo pero prefiero este mecanismo si ya con esto me liaba con lo otro soy horrible lo que sí me gustaría son tenacillas pero todavía no he visto algunas que me convence al 100% para hacerme con ellas nos vemos el próximo domingo hasta luego y si me pongo los pendientes ya no vea lo borda maría lo bordas no he hecho la miniatura antes que desastre también podría haber aprovechado para grabar un reel de antes y después para que maría un poco de desastre también te ha gustado el pelo y si no te ha gustado el pelo y si no te ha gustado el pelo Gracias por ver el video.